Llevo y me voy Dime que me necesitas Convénceme mi amor Que me voy como Houdini Llevo y me voy Prueba que puedes tenerme Todos saben que Yo me voy como Houdini El tiempo pasa como eclipse solar Lanzas un beso cuando me ves pasar Llevo el momento baby estoy para ti Si estas mas cerca mis labios puedes leer Dicen que llego y me voy Dime que me necesitas Convénceme mi amor Que me voy como Houdini Llevo y me voy Prueba que puedes tenerme Todos saben que Yo me voy como Houdini Si eres a quien busco sabes que hacer A una chica puedes convencer Piensa bien que es lo que vas a hacer Podré ser quien logre que me quede aquí ¿Qué me dice suena dulce en verdad? Suena dulce en verdad Demuéstrame que en ti yo puedo confiar Necesito algo que me haga creer Si lo tienes baby lo quiero ver Dicen que llego y me voy Dime que me necesitas Convénceme mi amor Que me voy como Houdini Llevo y me voy Prueba que puedes tenerme Todos saben que Yo me voy como Houdini Si eres a quien busco sabes que hacer A una chica puedes convencer Piensa bien que es lo que vas a hacer Podré ser quien logre que me quede aquí Llevo y me voy Dime que me necesitas Convénceme mi amor Que me voy como Houdini Llevo y me voy Prueba que puedes tenerme Todos saben que Yo me voy como Houdini Houdini Yo me voy como Houdini Llevo y me voy como Houdini Llevo y me voy como Houdini Llevo y me voy como Houdini